¿Cómo están amigos de Ginkol? Me consultaban de dónde obtuve los datos de la tabla Todos estos datos de acá los obtuve de la tabla de la C318-19 que está acá arriba en el video Y también la consulta era que había en otros países que usaban los objetivos de 12 metros en las varillas Vamos a hacer algo rápido Para calcular cuántas varillas pesan una tonelada Como ya vimos Esta sería, ¿no? Pero como todas estas varillas tienen que ser enteras Acá formulamos nada más Y copiamos Valores Ya, listo Estas serían las varillas para que pesen una tonelada de peso Y el resumen está acá Ahora vamos a hacer el ejercicio rápido con longitud de 12 metros Que es como lo tienen en otros países, ¿no? Como en México y Colombia Que es de donde me consultaron Entonces, hacemos el mismo cambio Bien Esas son las que pesan una tonelada Pero como tienen que ser valores enteros Lo ajustamos, ¿no? Eso es Y aquí tenemos las varillas más comerciales con longitud de 12 metros Y las cantidades Para que tengan una tonelada de peso Chao Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!